Amigos de Cuchan de Televisión, la única televisión interactiva de Venezuela, pues estamos con Carlos Coste aquí en nuestro programa y Carlos, la pregunta es la siguiente, ¿tú crees que si los venezolanos estamos aquí, le echamos un poquito de pichón ¿podemos sacar el país adelante o nos tenemos que ir, bajar a Santa María e irnos todos los obres? ¿Cuál es tu opinión? Ok, yo tengo una opinión pero quisiera saber la opinión de ustedes primero que todo Bueno, aquí tienen en la televisión interactiva tres, estas dos opciones Escojan ustedes a ver cuál de las dos es la que más les conviene Si van del país o se quedan aquí echando el pichón Carlos tiene su respuesta, ya la vamos a escuchar pero vamos a ver cuál es la suya Interactiva, poder, moderno, humanismo, diferente, futurista, informativa, interesante, se adapta a ti